y muy buenas bochines ¿cómo están? estamos en otro vídeo del canal yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO y si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo ¿Tenés un montón de stickers malísimos y baratos? pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, point trip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, razz y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de depositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será super rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins, sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben magonite ref en el chat tendrán habilitado el freecoin y podrán reclamar algo de balance gratis antes de ir con los contratos quiero recordarte que si no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal guachines voy a comentarles algo voy a extender la fecha de sorteo de la m4 a 4 ciberseguridad hasta el 31 de mayo para darles oportunidad de juntar los 100 me gustas en el vídeo del sorteo así que si quieren ganar esa m4 no se olviden de ir al vídeo que les voy a dejar aquí arriba comentar suscribirse y dejar alto like también compartan se lo a un amigo para que se pueda cumplir la meta más rápido y ahora si vamos con los contratos quiero recordarles que en la descripción estará un link directo a trade up spy de cada uno de los contratos que verán en el vídeo así que si quieren ir a chequear bien cada contrato les dejaré el link abajo para el primer contrato vamos a necesitar 10 armas azules en minimal worth de la caja cs20 sí sí la icónica caja cs20 y el valor de este contrato será de aproximadamente un dólar en cuanto a las probabilidades de ganar tendremos un 80% así que el profit es casi más que seguro si te gustan los contratos de csgo pero no querés arriesgar tanto dinero te voy a dejar aquí arriba una serie de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal para el segundo contrato tendremos un poco más de profit pero también tenemos menos probabilidades de ganar tanto profit para éste necesitamos 10 armas azules con stack track y éstas serán 6 armas field tested de la caja gama y 4 armas en minimal worth también de la caja gama el precio de este contrato será de alrededor de 2 dólares con 85 las probabilidades de sacar el mayor profit son del 20% si sacamos la awp fobos en factory new un 40% serán probabilidades de ganar un poco o perder un poco pero ya con el otro 40% perderemos la mitad del contrato es un contrato interesante la verdad que se podría decir que tenemos un 60% de ganar o quedarnos igual pero la decisión ya es de ustedes la verdad que es un buen contrato y podemos sacar un buen profit y ya palpitando al final del vídeo quiero recordarte que si aún no te suscribiste suscribite y déjame alto like y ahora sí para el último contrato vamos a necesitar 10 armas azules estas van a ser 6 armas minimal worth de la caja revolver y 4 armas factory new de la caja breakout el valor de este contrato será de alrededor de 2 dólares con 50 y las probabilidades de ganar serán de casi un 70% ganando con todas las armas de la caja revolver y la verdad que este contrato tiene un lindo profit ya que con la mayoría de las armas de la caja revolver estaremos sacando entre casi un dólar y 4 dólares y bueno gente solo queda probar los contratos si los hicieron los voy a pedir que por favor comenten abajo que les salió en los contratos y hasta aquí llega el vídeo espero les haya gustado espero les sirva y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau